Bueno gente, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a empezar una nueva serie en el canal, vale Que, bueno, ya que soy aficionado a la UFC, he decidido hacer esta serie que básicamente va a ser Haciendo las predicciones sobre las carteleras y he pensado que, pues bueno, de fondo os voy a dejar Un gameplay de un combate que venga a ser de esta cartelera, como en este caso sería de estelar, vale Que va a ser Volcanovski contra Chan Soon-Yoon, el Korean Zombie, que, bueno, estaremos hablando ahora después de esta pelea Pero generalmente voy a solo analizar las peleas más importantes porque en las otras, pues muchas veces no conozco a los peleadores O son peleas que no me interesan Entonces, en esta cartelera vamos a estar analizando las tres principales que vendrían a ser Chimaev contra Gilbert Banz Luego tendríamos a Peter Yang contra Sterling y a Volcanovski contra Chan Soon-Yoon, que es la que estáis viendo aquí en el gameplay Y, bueno, bueno chicos, vamos con la primera La primera pelea va a ser Chimaev contra Gilbert Banz Y, bueno, esta pelea creo que es una de las más difíciles de predecir, la verdad Creo que es una de las más difíciles, puesto que Chimaev es un incógnito Se ha visto su striking, que tiene mucho poder de noqueo, parece ser Porque noquea a un 185 Y, bueno, parece ser que poder tiene el striking tan fino que lo tenga como Gilbert Banz Pues no lo sabemos Y en el suelo sí que creo que Gilbert Banz siempre es un peligro Pero creo que Chimaev es mejor Puesto que hizo una pelea de grappling con Jack Hermanson, si no recuerdo mal Y le ganó, y le ganó sobrado Creo que echaron como cinco rounds y ganó solo uno Hermanson y los otros cuatro ganó Chimaev o algo así por el estilo Pero bueno, dicho esto Yo lo veo una pelea ¿Cómo decirlo? Una pelea muy difícil de predecir Ya hemos visto que en el campamento Killer Banz se está entrenando con Kamaru Usman, se ha visto El cual es el campeón de esta división en la que se van a pelear los dos Y creo que Banz se está preparando muy bien para esta pelea Y tiene bastantes posibilidades de ganarlas Porque además, lo dicho, no sabemos realmente dónde está el nivel de Kansab Chimaev Pero se escucha mucho decir por ahí a la gente de que es muy buen peleador Chimaev Y se la ha visto pues entrenando muchas facetas de su juego Como bien es Lucha, ha estado entrenando en gimnasios de kickboxing Y pues se está entrenando ahora mismo con Darren Till, que es un buen striker Si esta pelea la tuviera que decir ahora mismo Yo diría que va a ganar Chimaev Diría que va a ganar Chimaev, pero también diría que es una pelea muy difícil de apostar por ella Puesto que Chimaev se ha visto muy poco de él Pero es que directamente no pelea Y habrá que comprobar si es porque es muy bueno Porque ha tenido suerte Porque también se enfrentó contra un chilo de Jinlian, si no me equivoco El cual estaba rankeado Y le ganó sobrado O sea, no le pudo pegar ni un puñedazo creo el otro Así que, dicho esto Si tuviera que darle esta pelea a alguien Se la daría a Chimaev Vamos a ponerle un 60-40 Por no faltar el respeto a Gunus Que también creo que se va a preparar muy bien Bueno, ya se le ve muy bien preparado Está entrenando con el campeón Y creo que tiene muchas posibilidades Pero, dicho esto, lo he dicho Esta pelea es súper difícil de predecir Así que, realmente es una predicción Sin sentido, digamos Vamos, chicos, con la segunda pelea de la cartelera Una pelea de campeonato a 5 rounds En el que se va a estar enfrentando el campeón interino Como es Peter Jan Que ya os digo que para mí es el campeón real de esta división Contra Aljamain Sterling El tipo que, pues, es ahora mismo el campeón Un campeón un poco ilegítimo, a mi parecer Puesto que ganó por una descalificación En un combate que tuvieron ya anteriormente Peter Jan y Aljamain Sterling Pero sí que fue la primera descalificación Que se vio en la historia De un combate de campeonato En el que se está jugando el título Dicho esto Creo que Sterling Tiene que llevar una estrategia totalmente cambiada Si quiere poder hacer algo contra Peter Jan Porque ya vimos que en los primeros asaltos Intentó finalizar a Peter Jan No le salió bien Y luego ya para los demás estaba prácticamente destrozado Estaba fuera de cardio Y ya Peter Jan le está pegando una paliza Y yo creo que seguramente Si esta pelea hubiera continuado sin el golpe legal Yo creo que Sterling habría acabado finalizado Legalmente, vamos a decir Bueno, qué decir Sterling Creo que es muy completo Pero Peter Jan particularmente Yo pienso que lo supera prácticamente En todos los aspectos Pero en todos Encima Peter Jan viene de ganarle una pelea Por ejemplo a Corey Schandhagen Otro peleador muy top Aquí al Yamain Sterling, por cierto Le ganó también Pero ya hace bastante tiempo de eso ¿Qué más decir? Yo lo veo una pelea En lo que lo he dicho Tiene que llevar una estrategia a Sterling Y directamente no sé si le da para ganarle a Peter Jan Porque tiene dos opciones O ir a noquear otra vez Y que le salga bien Cosa que lo ve difícil O intentar ir a decisión con él Como reservando mucho su cardio En los cuartos Cosa que también la veo muy complicada Ganarle por decisión a Peter Jan Entonces A no ser que le pueda noquear O someter a Sterling La veo para Peter Jan La verdad Sinceramente Le daría Un 70-30 Le daría A favor de Peter Jan El campeón ¿Vale? Ruso Y... Sí, 70-30 Está claramente La verdad No creo que Sterling Vaya a traer nada nuevo No porque no... No porque no quiera Sino directamente Porque creo que no puede Creo que no le da Para vencer a Peter Jan Creo que Peter Jan Es el campeón de esta división Y lo va a ser por bastante tiempo A no ser que venga Salga un prospecto tipo Chimaev Como el que estamos hablando En la anterior pelea En su división Y... Eh... Bueno También va a ser una pelea interesante Creo, eh Creo que va a ser una pelea Muy interesante Y divertida Pero... Eh... Lo he dicho Creo que va a ganar claramente Este... Eh... Jan, perdón Y ahí vamos chicos Última pelea De la cartelera Otra pelea también Muy interesante Alexander Volkanovski Contra Chan Sung Jung Ya desde aquí Lo dejo dicho Que para mí Chan Sung Jung Esta oportunidad No la merece del todo Puesto que como ya sabemos Si va a hacer la trilogía Entre Volkanovski Y Holloway Holloway se lesionó Y se salió de la pelea Entonces Básicamente Entró en reemplazo Chan Sung Jung Que ha tenido bastante tiempo Para prepararse Eso sí que hay que destacarlo No ha sido una pelea De cortaviso Pero... Eh... Creo que Chan Sung Jung Directamente En... No lo sé Si tuviera que apostar Ahora mismo Diría que Chan Sung Jung No está preparado Para vencer a Volkanovski Creo que Volkanovski Es muy superior Él y Holloway Creo que Volkanovski Y Holloway Están por encima Y luego ya estaría Seguramente Brian Ortega Por ahí Jair Rodríguez Jair Rodríguez De un poco en la incógnita Porque... Eh... Jair Rodríguez Chicos Que ha perdido Con Max Holloway Max Holloway Ha perdido dos veces Con Volkanovski Ok No sé si lo enteráis Un poco de la historia Pero... Eh... Básicamente Eh... Jair Rodríguez Eh... Que... Que no pudo ganar A... A digamos A Max Holloway Que es el que ha perdido Dos veces Contra este Volkanovski Que tenemos aquí Eh... Le ganó Una pelea A Chan Sung Jung Pero... Eh... A cinco rounds Creo que era Pero Chan Sung Jung Eh... Le iba ganando Toda la pelea O sea Le noquearon a Chan Sung Jung En los últimos segundos Del combate Del quinto asalto Jair Rodríguez Se sacó un codo increíble Pero hasta entonces Chan Sung Jung Estaba... Estaba ganando la pelea Y sobrao Sobrao a Jair Rodríguez Aquí quiero llegar con esto Que Jair Rodríguez Le dio una buena pelea A Max Holloway Que yo creo que para mi Max Holloway Y Alexander Volkanovski Son los dos mejores De esta división Pero... Eh... Chan Sung Jung este Eh... Le estuvo ganando ¿Cuál es el problema? Que nos damos cuenta De que Chan Sung Jung Perdió contra Brian Ortega Y Brian Ortega Es la persona con la que viene De pelear Volkanovski Y Volkanovski Le ganó a Ortega Le ganó creo que 3 a 2 en rounds O 4 a 1 en rounds Llegaron a decisión Así que... Eh... Si tuviera que apostar Diría que... Eh... Hay mucha gente Que creo que está dando Por hecho que Va a ser una dominancia Total de Volkanovski Ojo con Chan Sung Jung Puede dar la sorpresa Yo creo que puede dar la sorpresa Que tiene... Tiene la calidad Tiene un buen kickboxing Una muy buena mandíbula Y... Eh... Un buen suelo también Creo que Volkanovski En todos estos sentidos Es más completo Menos quizás en la mandíbula Bueno no lo sé Es muy bueno también Volkanovski en mandíbula Pero ojo Que no de la sorpresa Porque... Lo he dicho Hay mucha gente Que yo creo que Ya está dando a Volkanovski Directamente como favorito Que hay que darlo Absolutamente hay que darlo Porque Volkanovski Se ha pasado a toda la división Por encima Cosa que Chan Sung Jung No ha podido hacer Ha perdido contra varios ya Pero... Eh... Creo que es una pelea Más cerrada De lo que la gente da Porque la gente Ya directamente da a Volkanovski Y... Eh... Yo si tuviera que darle Diría... 80-20 O quizás 75-25 A Volkanovski Eh... ¿Por qué? Yo creo que esta pelea Eh... Al igual que en la anterior He dicho que Sterling Puede venir con un plan Yo creo que esta pelea Lo que se espera Es que sea 5 rounds seguramente O una finalización Ya tardana En el cuarto o el quinto De Volkanovski Pero realmente una paliza Una paliza por parte de Volkanovski Tampoco paliza Pero que realmente Le supere en todos los rounds Porque creo Para mí Volkanovski Es superior en striking En el suelo No sabría decir Yo creo que también es superior Volkanovski En el cardio También es superior Y... Eh... Bueno Esos aspectos Mandíbula Que más Pero la mandíbula Muchas veces no te sirve O sea Te sirve Pero no para puntear La pelea Y ganarla Entonces Eh... Creo que Chan Sun Yun Eh... Lo único que puede hacer Es simplemente Llegar y dar la sorpresa Pero yo ahora mismo Eh... Le daría a Volkanovski 4 a 1 En rounds O 5 a 0 incluso Para... A favor suyo De Chan Sun Yun Y... Eh... Dicho esto chicos Ya están hechas Todas las predicciones Esta cartela va a ser Si no me equivoco El 9 de abril Eh... Creo que va a ser una cartela Muy interesante Para la gente fan del UFC Para la gente no tan fan Yo diría que no tanto Porque no son No son peleadores tan famosos Volkanovski Y Chan Sun Yun No son famosos Apenas Eh... Peter Jan Y Sterling Son algo más Yo diría Pero... Tampoco Nada del otro mundo Y pues la pelea Que realmente está trayendo Más públicos La de Chimaev Contra Burns Y... Lo entiendo Yo realmente También es la que Más ganas tengo de ver Pero... Eh... Creo que es una cartela Muy interesante También tiene por ahí Otras peleas muy interesantes Está Oleinik Un tío que tiene 70 peleas profesionales En MMA Algo así Creo También va a estar por ahí Peleando Mackenzie Dare Una muy buena Peleadora Y... Eh... Pues no sé Qué más destacable Hay por ahí No sé No sabría deciros nada más Yo creo que no hay nada más Destacable en esta cartelera Bueno chicos También se me olvidaba deciros Que vamos a tener A Gasterloom peleando Un peleador que para mí Es muy bueno Lo que pasa es que Directamente Eh... Creo que Supera todos los prospectos Que vienen Pero a los top No les puede ganar Creo que esta no es su división Creo que tiene que bajar Que el Vingasterloom Y... Eh... También algo más destacable También otra pelea destacable Que tenemos Es la de Jairzinho Rothenstreet Bueno un chico que venía invicto Y pues por entonces Me interesaba bastante Porque yo lo voy a venir invicto Y digo oye Este tío tiene potencial Tiene mucho potencial Es técnico Es más o menos técnico Para pelear en pesos pesados Y... Eh... Tiene mucha pegada Pero... Eh... Ya perdió como 3 peleas Ha ido ahora un poco Perdió con Gane Perdió con Engano Y con alguno más por ahí Me suena que perdió también Pero... Eh... También es una pelea interesante A ver yo diría Y... Eh... Tecia Torres Que creo que va a ser la rival De Mackenzie Der La cual le ganó Hace poco en el UFC A Ángela Hill Creo Y... Ya está chicos Ya está Bueno si queréis que os haga otra predicción La de... La de Torres Contra... Contra Mackenzie Der La veo para Der Creo que Torres No tiene... No tiene nivel Creo que Torres es... Está para... Para el top 10 Pero... No está para el top 4 o 5 Que sería Der Que es a la que pertenece Der Y... Bueno A no ser que de la sorpresa No creo que... No creo que esté a la altura Y... Pues ya está chicos Os dejo con la pelea Si la queréis terminar de veros Si no pues bueno Ya os podéis ir del vídeo Ya están las predicciones hechas Eh... Y si no pues lo he dicho Os quedáis viendo esta pelea De Chan Sung Jung Contra Volkanofsky Que es una simulación Y... Pues bueno Espero que os guste esta serie Es nueva Lo he dicho Mmm... Creo que puede ser entretenida Las predicciones Y... Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? ¿Vale? Take a deep breath Listen You are out striking this guy He's trying to make this An ugly Are you ready? Are you ready? So here it is folks Fifth and final round Great punch While the champ Volkanofsky continues To keep his opponent Guessing here tonight You lower the guard And he goes upstairs And was able to land The right hand there Landed that beautiful right hand But if you start thinking Legs If you start thinking right hand Alexander Volkanofsky Will change levels Explode into you And when he gets his hands locked You're going for a ride This guy's a full-on Mixed Martial Arts fighter Oh lands another beautiful strike to the body Really starting to connect at will When it comes to working the body And especially effective doing it later in this fight Didn't see a lot of that from him in the earlier rounds Beautiful strike I mean he's cutting him down to size With these beautiful leg kicks Well looks as though his leg is hurt here You can even see See him limping a little bit Mission accomplished It does not get much better than that Well the octagon He's hurt Serve him up Go get him Now look at him jumping in To try to get the penalty Postering up now Can you believe it? Got him for it He got him Yeah man Crowd loving it Just a gorgeous shot there To end the fight Thank you Oh Ru